Oye, pero es que ¿por qué? ¿Por qué dejan de cantar de repente? Están regresando los reggaetoneros de verdad Yoriboy, Maldi, Chencho Corleone, están regresando los reggaetoneros Quiero ver a Rakim y Ken White también, papi ¿Y por qué Tito el Bambino? Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow en el día de hoy Claro que sí, ChrisMJ la está rompiendo con estos juntes espectaculares Y hoy nos trae un tema, claro que sí, aquí le estamos haciendo reacción Porque siempre lo que tú me pides aquí en los comentarios le hacemos reacción Así es en tu canal YouKnow ChrisMJ con el tema La Suburban Pero una sorpresa es que se trajo a Yori, Yori Boy Del tema del grupo Nova y Yori En una esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Ahí está papá, nos vamos con el tema No, ese no, por supuesto Nos vamos con el tema Suburban Ahí está ChrisMJ YouKnow, brah No sé si eso es la Suburban Ese es como una, estos carros, creo que se llama así, ¿no? Así se llama, los carros donde tú los puedes poner en cualquier lado Tipo Walking Dead, tipo gitanos, así, nómada Farruko, se parece a Farruko ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Todo está misterioso Bueno, 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 esto es que suena Esto suena como, ¿qué? ¿Trapcito? Esto tiene que ser reggaetón Porque Yori Boy me tira reggaetón Siempre all time Vamos a ver Wow, 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 wow ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Esto se está, se está activando Se está activando Vamos a bajarle un poquito Porque está como un poco, ya tú sabes You know Quiere que la monte en la Suburban Acento para atrás y vamos allá Wow Quiere que la monte en la Suburban En la Suburban Buena, buena, la buen huevo de palabra ahí Wow El Yori Boy, ¿eh? El Yori Boy Reggaetón de la vieja guardia Y se me parece como a Farruko Siempre tuviste de engordarte un poquito, Yori Pero ese flow no lo perdiste, papá Están de moda los regresos Mira a Maldi con Gatuela Y ahora a Yori Boy con Chris and Jay El flow, el flow, el flow, el flow de Yori Boy Esto es Leyenda Viviente del Reggaetón Por la baby, por ahí Las letras de Yori Boy Letra, letra Y contigo mate Déjeme bien loco Por eso, montate Bien loco, bien loco Oye, pero es que ¿por qué? ¿Por qué dejan de cantar de repente? Están regresando los reggaetoneros de verdad Yori Boy Maldi Chencho Corleone Están regresando los reggaetoneros Quiero ver a Rakim y Ken White también, papi ¿Y por qué Tito el Bambino? ¿Tito el Bambino también? Lo que quiere Bueno, yo te voy a hablar de todo Javier Pero aquí el crack es Chris and Jay Sin lugar a dudas Pero tremenda idea Muy buena idea esto La nave Tintia No es Mercedes Tintia Cualquier parecido Es pura coincidencia El flow Lo que me gusta de Chris and Jay Que la canción permite Y da permiso O sea, da chance De que Yori Boy Suelte su flow Es que lo que está tirando aquí es plena ¿Para dónde nos vamos? Para otro lugar Para otro lugar Para otro lugar Buena plena Buena plena Seriedad total Con este flow Vamos para PR con el MJ Buena combinación Buena combinación Chris and Jay Junto con Yori Boy De Nova y Yori Bueno, ¿dónde está Nova? ¿Qué se hizo Nova? Dile Nova Se cagó la nena Tu rufián Mami no se que era ¿Te acuerdas? 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 ¿Ponga en el perreo Pa' que esto se active? ¿Ponga en fumeteo? Tremendo fumeteo Fuleteo Someteo Y perreo ¿Dónde está la gata Que le gusta el maleteo? La baby me roba Todos los pariseo Toda la que le gusta el maleteo Esto está criminal El flow está pasado Es que me la toque Le bajamos el dedo No lléres Estás haciendo mal cometeo El que se viene de liso Le bajamos el dedo Pa' que sea serio ¿Dónde está la gata Que le gusta el maleteo? La baby me roba Todos los pariseo Todos los pariseo Vamos a pariseal A pariseal Es que me la toque Le bajamos el dedo ¿Quiere que la monte En la suburbana? ¿Quiere que la monte En la suburbana? Está buena Está buena Está buena Muy duro Muy duro En el Mercedes Tintia No, no, no En la nave Tintia Hoy nos vamos El rumba Ponte loca Ya tú sabes Mami Lo que ahora te toca Oh Lo que ahora te toca El flow De Jory Boy Jory Boy Yo te voy a dar La de pro la roca Esto es que la nota Me explota La nota me explota Eso es un flow De ahí Del PR MJ El Chris & Jay Volvió y regresó Haciendo colaboración Y es seria Pesada On fire De alto peso De alto calibre El flow La nota Baby Yo No hay break Pa' que sepa Pa' que sepa Hey Chile PR La combinación Perfecta Chile PR Siendo de Panamá Un abrazo Pa' estos dos Grandes países Papá Un abrazo A toda mi gente Mundo Ando con el tigre Bastián Locotron Locotron O los locotrones 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 Los ritmos Poniendo a perrear A todo el mundo Mundial Palo Mundial Muy bien Chris & Jay Muy bien A todos los anormales A todos los anormales El de la J El de la J Me gusta ese cierre Muy buen flow Muy buena canción Y Jory Boy Yo lo dije Espero que te haya gustado A mi me encantó Espectacular El flow Cabrón Bien criminal Perreo como es Por la ruta correcta Chris & Jay Y todo Chile Los artistas Chile Marcianeke Pailita Stanley Rescataron el reggaetón En España Tengo que decirlo Porque es así Rescataron el reggaetón Lo rescataron Y los puertorriqueños De la vieja Old school Se dieron cuenta Y vamos a cantar Los males que sí cantan reggaetón El reggaetón está de vuelta You know Bra Los males que sí cantan reggaetón Os males que sí cantan reggaetón Gracias.